Hola, hola, hola. Bueno, este puede ser un buen momento para entretenernos con un ejercicio de resonancia magnética nuclear, ¿no te parece? Así que elegí aquí uno bastante interesante, que nos dice, nos manda a determinar la estructura de un compuesto de fórmula molecular C10H11NO4 a partir de los espectros que nos proporcionan. Bueno, tenemos un espectro de carbono 13, que ha sido obtenido con cloroformo de uterado y de meseo como disolvente. Y el primer espectro que tenemos aquí es de protón, es RMN de protón. Después tenemos un espectro de IR, este de aquí. Y por último tenemos el espectro ese que indica el enunciado de carbono 13, en de meseo. Bien, vamos a empezar por el espectro de protón y, bueno, no, lo primero, vamos a estudiar un poco la fórmula molecular. Nuestro compuesto tiene una fórmula C10H11NO4. Lo primero que tenemos que hacer es determinar las insaturaciones. Eso nos va a dar una idea de la estructura que puede tener el compuesto. Para ello, los oxígenos no cuentan en las insaturaciones y el nitrógeno lo vamos a cambiar por un CH. Es decir, vamos a dejar la fórmula como C11, sumamos una unidad a los carbonos al cambiar nitrógeno por CH. A los hidrógenos le sumamos una unidad también, 12. El nitrógeno nada, ya no lo ponemos y los oxígenos tampoco nos cuentan en las insaturaciones. Esta fórmula la comparamos con una CNH2N2, que es la fórmula saturada, de compuestos saturados. Con 11 átomos de carbono deberíamos tener 11 por 2, 22, y 2, 24. 24 hidrógenos y comparamos los hidrógenos. Nuestra fórmula tiene 12 hidrógenos de menos, menos 12 hidrógenos, lo que implica 6 insaturaciones. Cada 2 hidrógenos que nos faltan es una insaturación. Estamos ante una molécula con 6 insaturaciones. Una molécula con tantas insaturaciones y pocos carbonos, relativamente pocos carbonos, 10 carbonos, nos hace pensar ya en un benceno, nos hace pensar en un anillo aromático, un benceno, que nos daría ya 4 insaturaciones, 4. Y después tenemos 2 más aún, que estarían en las cadenas, insaturaciones que pertenecerían a las cadenas carbonadas, bueno, sustituyentes que tenga ese benceno. Además, el benceno tiene 6 carbonos ya dispuestos y nos faltarían 4, porque nuestra molécula tiene 10, faltan 4 carbonos, así que aquí hay sustituyentes. Bueno, esta primera observación a partir de simplemente de insaturaciones puede ser equivocada. Vamos a confirmarla con el espectro de remene de protón, de protón, y también incluso podemos hacerlo con el espectro de remene de carbono 13. En el espectro de remene de protón, la zona aromática está por encima de 7, generalmente 7, 8, incluso 8 y pico, bueno, incluso un poco por debajo de 7 podría ser también. Y ahí, como podemos ver, hay señales. Hay nada menos que señales de 3 átomos de hidrógeno. Y, por tanto, estos hidrógenos son gramáticos sin duda y nos confirman la presencia del benceno. Además, nos están diciendo que nuestro benceno tiene 3 hidrógenos dando señal, lo que implica que es un benceno trisustituido, porque si tiene 3 hidrógenos es porque tiene 3 sustituyentes y tan solo quedan 3 hidrógenos en el anillo. Así que estamos ante un benceno con 3 sustituyentes, 3 grupos R, bueno, también pueden ser otro tipo de grupos, nitros, aminos, lo que sea, pero tiene 3 sustituyentes. Y dónde van colocados es otra cuestión. ¿Van así o van dispuestos en otras posiciones del anillo? Bueno, eso lo tenemos que ir poco a poco estudiando, pero ya vamos obteniendo algo de información. Además, observamos en la fórmula molecular que tiene nitrógeno. Y el nitrógeno es un átomo que nos aparece en funciones orgánicas como son las aminas y también las amidas, aminas y amidas. Por tanto, es muy probable que este nitrógeno pertenezca a una amina o a una amida. Y aquí aparece una señal que nos señala, nos da una pista y dice que desaparece bajo la adición de agua deuterada. Al añadir agua deuterada, esta señal desaparece. Eso es característico de hidrógenos ácidos. Hidrógenos, efectivamente, del grupo NH2 que corresponden con esta señal, que además integra, como podemos ver aquí, para dos hidrógenos. Aquí tenemos un grupo NH2. Claro, ¿grupo NH2 de qué? ¿De amina o de amida? Porque también podría ser un grupo NH2 de amida. Puede ser. Vamos a intentar ver esto en el espectro de IR, porque las funciones se pueden ver más claras en un espectro de IR que en un espectro de RMN. Por otro lado, tenemos aquí una señal que integra para seis hidrógenos y, por tanto, son dos metilos. Van a ser dos metilos y parece que es un doblete, es una señal de tipo doblete y, por tanto, esto nos haría pensar que estos metilos tienen un hidrógeno vecino. Dos metilos que tendrían aquí un hidrógeno vecino con el que acoplan. Y darían doblete. Pero, si observamos el desplazamiento químico, al que sale la señal, está cercano a cuatro. Pues no sé, tres, no sé exactamente, a lo mejor tres con ocho, tres con siete, bueno, más o menos. Es muy alta esta señal, a tres con ocho ppm. Es decir, estos metilos están muy, muy desapantallados y, por tanto, no son compatibles con este tipo de estructura que acabo de poner porque estos metilos, unidos a un carbono, aunque a continuación llevaran un átomo electronegativo, no saldrían a tres con ocho. Podrían, como mucho, estar, a lo mejor, cerca de dos, pero nunca, ni mucho menos, tan desapantallados. Así que esta estructura no me convence. Esto no tiene sentido. Y no se me ocurre cómo dos metilos pueden dar un doblete acoplándose con un tercer hidrógeno. Y, aparte, hay otro problema. Si se acoplan con un hidrógeno, este hidrógeno tiene que, a su vez, tener señal en el espectro porque se va a acoplar, a su vez, con los metilos y tiene que dar, por lo menos, una señal, un multiplete de siete picos, por lo menos. Y aquí no hay nada de eso. Aquí tenemos esta señal de los hidrógenos ácidos del NH2 y después tenemos los aromáticos y no hay nada más. Así que descartamos esta estructura. No es posible esto. Y eso nos hace pensar cómo es posible que dos metilos sin acoplar con nadie den un doblete. Bueno, no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, quizá lo que ocurre es que estos metilos son dos metilos diferentes que van unidos quizá a un oxígeno directamente y lo que ocurre es que, como el entorno es diferente para ambos, dan la señal a un desplazamiento un poco diferente. Muy poco, como puedes ver. Prácticamente casi se superponen las dos señales. Entonces, son metilos, podrían ser dos metilos unidos a metóxido, lo que nos explicaría esta señal tan desapantallada y que, bueno, por su entorno no sean equivalentes estos dos metilos y, por tanto, estos hidrógenos no son equivalentes y, por tanto, dan una señal diferente. Y no se acoplarían con nadie y darían dos cinguletes. O sea que aquí, en vez de ser un doblete, seis hidrógenos que dan doblete, podrían ser seis hidrógenos que realmente no son equivalentes entre sí y lo que dan son dos cinguletes que aparecen en un desplazamiento muy similar. Esa podría ser una explicación a esta cosa extraña. Bueno, vamos a primero ver si amida o amina. Tenemos aquí el espectro de IR y en él observamos aquí dos bandas. Una que sale prácticamente a 3.500 centímetros a la menos uno, por ahí, y la otra sale un poco por debajo, sale sobre 3.300, 3.300 y pico. Bueno, estas bandas en esta posición son características de una mina primaria, una mina primaria, porque la amida las tiene más bajas. La amida tiene estas bandas sobre 3.100 y pico, no llega a 3.200, estaría por aquí 3.000, 3.100, 3.200 y pico. La amida estaría por aquí, la amida saldría por aquí más o menos, por aquí. Y la otra en 3.300, 1, 2, 3, 3.350, por aquí. Saldrían por aquí las bandas. Creo que no va a ser amida, apostaría más por amina. Aunque, mirando aquí la zona de 1.700, aquí estaría 1.700, que están los carbonilos, hay señal de dos carbonilos. Tengo dos carbonilos aquí. Y uno está por debajo de 1.700, un poco por debajo de 1.700. Y un poco por debajo de 1.700 andan las amidas, 1.600 y pico, 1.660, 1.70, bueno, depende si son conjugadas con un benceno, que podrían ser conjugadas con un benceno, saldrían más bajas todavía. Y, bueno, no, esto está casi 1.700, casi 1.700. Una amida conjugada con un benceno apostaría más por aquí, un poco más bajo. Esto está un poco alto. Así que quizás sean carbonilos de otra cosa, de ésteres o de... Porque, además, la fórmula tiene cuatro oxígenos. Así que podríamos pensar quizás en carbonilos de ésteres. Y eso nos cuadraría también con los metóxidos que comentábamos antes. Dos ésteres, quizás, con metóxido. Y el nitrógeno como amina. Bueno, no sé, podría ser. Vamos a confirmar aquí en el espectro de carbono 13 la presencia de esos carbonilos. Aquí los tenemos claramente. Sobre 1.000, un poco por debajo de 1.000... De 170, un poco por debajo de 170. Dos carbonilos que tienen un desplazamiento muy parecido. Entonces, podrían ser de ésteres. Y aquí tenemos las señales aromáticas. 110, 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son las seis señales del benceno. Y aquí tenemos esos metilos que prácticamente dan la misma... Tienen el mismo desplazamiento. Y salen sobre 51, por ahí 51. Tienen que ser, lógicamente, son dos CH3. Aquí se ve claro, son diferentes. Dos CH3 diferentes. Un CH3 y aquí otro CH3, posiblemente. Y tienen que estar unidos a oxígeno. Tienen que ser metóxido porque salen muy desapantallados. Sí, tenemos ahí dos metóxidos. Y aquí la señal del cloroformo de uterado. Es el disolvente, esta señal. Y bueno, nada. Bueno, pues nada. No tenemos ni idea cómo es esto. A ver, volvemos aquí. Vamos a... Vale, cadenas. Cadenas. Una diría que es un amino. Casi seguro. Entonces ya tengo el nitrógeno colocado y faltan cuatro oxígenos por colocar. En las otras dos cadenas. Y tengo dos metilos que están fuertemente desapantallados y posiblemente den singuleta y prácticamente son equivalentes. Y tengo que poner cuatro carbonos más. Seis y cuatro, diez. No sé. Me da esta tentación. Vale. Tenemos la fórmula. Tenemos el grupo amino con sus hidrógenos que nos dan esta señal. Tenemos los estres con los carbonilos que salen en carbono 13 ahí claramente. Y vamos a ver, vamos a ver un poco, bueno, vamos haciendo pequeñas aproximaciones a ver si nos cuadra algo. Empezamos aquí con la zona aromática que son las únicas señales que... Porque, por ejemplo, estos metóxidos dan singulete y al estar unidos a oxígeno y especialmente de éster tienden a salir cerca de cuatro, incluso a veces un poco por encima de cuatro. Y van a ser tan parecidos que probablemente den señales que prácticamente salen al mismo desplazamiento. Podría explicar estos dos metóxidos, podrían explicar estas señales. Seis hidrógenos, integran para seis hidrógenos, pero no son seis hidrógenos equivalentes, son dos parejas de tres hidrógenos. Bien, pasamos a lo aromático. Tenemos un doblete que parece que se está desdoblando en doblete de dobletes. Aquí en la parte de arriba creo que puedes observar cómo los dobletes prácticamente se están separando en dos. Esto parece un singulete, no veo muy claro si arriba se está separando también en dos. Y aquí esto parece un doblete perfecto, que no se está desdoblando. Así que aquí tenemos un posible doble doblete quizá. No lo veo muy claro, esto sin ampliar pues no. No se ve muy claro. Bueno, aquí un doblete y esto parece un singulete, pero bueno, no sé si está desdoblando en doblete en la parte de arriba. Es posible, es posible, es posible que esté desdoblando en doblete. Vale, esos son los tres hidrógenos aromáticos. ¿Y esto qué nos dicen? Bueno, pues este singulete, o singulete que si está desdoblando apenas se observa, nos indica que esta estructura que tengo aquí tengo que cambiarle algo. Este éster no debe ir aquí. Aquí va a ir un hidrógeno. Aquí vamos a poner un hidrógeno. ¿Por qué? Bueno, es el que da el singulete. Es este del medio. Este es este hidrógeno. Vamos a pintarlo en otro color. Este hidrógeno rojo es este del medio, que nos da una señal que parece singulete. Y después tengo dos hidrógenos que dan doblete y uno parece que da doblete de doblete. Y observamos un efecto tejado en este hidrógeno con esta pendiente y otra con pendiente contraria en estos de aquí. Por lo tanto, son hidrógenos que se están acoplando. Estos son dos hidrógenos acoplándose. Así que, por ejemplo, si los pintamos en azul, este hidrógeno y este, no, voy a pintarlo, por ejemplo, en naranja, este. Vale, pues podrían ser, podría ser, por ejemplo, este hidrógeno, el naranja y este de aquí, el azul, vecinos acoplándose entre ellos. Y aquí abajo pondríamos el otro éster. Esta podría ser, aquí abajo, ponemos el otro éster. De esta manera tengo un hidrógeno que va a dar una señal prácticamente de singulete, aunque tiene un acoplamiento con el hidrógeno naranja que está en posición 3 con respecto a él y se va a acoplar con una constante, sí, muy pequeña. Una constante en torno a, quizá, por debajo de 2 hercios, un hercio y poco, que probablemente aquí no se observe. Y, por tanto, este hidrógeno rojo sí que podría estar desdoblando debido al acoplamiento con el naranja, pero es una constante muy pequeña. Igual que el naranja debería, se acoplaría primero con el azul dando doblete y estaría desdoblando con una constante muy pequeña en doblete de doblete, con el rojo. Que eso sí se observa aquí, en la parte de arriba. Aquí observo algo, un desdoblamiento de este doblete. Por tanto, podría coincidir con esto perfectamente. Y el azul solo tiene el naranja de vecino, porque el rojo está a cuatro posiciones. Entonces, va a dar un doblete prácticamente perfecto el azul. Además, el naranja, debido al efecto inductivo del amino que va a ceder su par y le va a pasar la carga hacia la posición orto, es un hidrógeno apantallado. Coincidiría con lo que tenemos aquí, hidrógeno apantallado. Mientras que el azul va a ser un hidrógeno desapantallado porque tiene el efecto resonante del éster robándole carga. Este éster que tiene contiguo, un efecto inductivo y resonante. Por lo tanto, podría ser el más desapantallado. Y el rojo podría tener un desplazamiento intermedio entre los otros dos porque, por un lado, tiene este grupo amino cediendo el par y pasándole carga hacia su carbono por resonancia, lo que lo apantalla. Y, por otro lado, este éster robándole carga por resonancia, lo que daría una situación intermedia. Me gusta la molécula que acabo de dibujar. Podría explicar, este compuesto parece que explica todos los datos. Y después aquí los dos metóxidos de los ésteres y podrían estar, bueno, quizá, al ser aromático puede ser, podría ser que salgan por ahí casi 4 ppm y que, como son dos metóxidos, dos metilos prácticamente idénticos, casi equivalentes, pero no, porque tienen diferente entorno, pues dan señales un poco diferentes, pero a un desplazamiento ligeramente distinto, pero no muy distinto. Sí, sí, me gusta, me gusta. Y entonces, aquí, en el espectro de IR, tenemos las señales del amino, tenemos los dos ésteres, que también dan bandas muy próximas, porque prácticamente son iguales, y después aquí tenemos, como comentábamos, las dos señales de los ésteres, de los carbonos, de los ésteres. Entonces, después aquí, por ejemplo, voy a dibujar la molécula, tenemos el grupo amino, tenemos un éster, tenemos el otro, entonces el amino roba carga y este carbono está fuertemente desapantallado, podría ser este, este carbono. Y después, este carbono de este éster también tiene un desapantallamiento fuerte. Es un carbono sustituido con un éster que roba carga por efecto inductivo, podría ser quizá este otro. Sin embargo, este de aquí, el de abajo, este está mucho más apantallado, porque tiene el efecto resonante del amino, que al ceder carga, la pasa a este carbono. Por lo tanto, igual está aquí en esta zona. Y este éster roba carga por resonancia hacia él. No sé, no sé, esta señal de aquí también desapantallada. El amino pasa la carga hacia este carbono y hacia éste. Y este de aquí tiene el efecto inductivo de éster resonante y también inductivo de éster robando. No estoy seguro. Este carbono probablemente puede que sea éste, porque le roba carga, éste éster roba por resonancia. De aquí, saca carga de aquí, genera aquí polaridad positiva. Y después, aquí en este grupo de señales, tendríamos éste, éste y éste de abajo. No, ya me supera completamente el poder asignar esas señales. No entraría en ello. Y aquí los dos metilos que salen a 51 es posible y que prácticamente tienen el mismo desplazamiento. Bueno, pues nada, eso es todo. Vamos a dejar aquí la estructura. No sé, propongo esa estructura. ¿Me dices si estás de acuerdo o prefieres poner los grupos de otra forma? ¿Te gusta una mida en vez de una mina? No sé, coméntame por ahí todo lo que quieras. No sé, coméntame por ahí todo lo que quieras.